Infierno en segundos. El ejército ruso asestó un poderoso golpe al centro de transporte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Pavlograd. El ejército ruso asestó un duro golpe al centro de transporte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Pavlograd, región de Dnipropetrovsk. Como resultado del ataque, los trenes y los depósitos de municiones fueron alcanzados. Este nodo se utiliza para el suministro y la transferencia de reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y aquí se encuentran almacenes militares y estacionamientos de equipos. En la noche del 30 de abril, se escucharon explosiones en Pavlograd. Las autoridades de la ciudad instaron a los residentes a abandonar las calles de inmediato. Así lo informa la página oficial del Ayuntamiento de Pavlograd. En las fotografías y vídeos a disposición de Avia.properiodistas, se pueden ver los momentos de la detonación más fuerte en los depósitos de municiones. Según los residentes locales, la ciudad literalmente se convirtió en un infierno en segundos. A partir de las 23.14 en la región de Dnipropetrovsk, se anunció una alerta de ataque aéreo. Presumiblemente, los misiles de crucero KH-101 infligieron poderosos golpes en las estaciones de ferrocarril Pavlograd, 1 y Pavlograd, 2, donde se encontraban trenes con equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y personas. Según los datos recibidos, alrededor de ocho llegadas en almacenes y en el área de almacenes, también se recibe información sobre daños en trenes y vías férreas. Pavlograd es una ciudad en la región de Dnipropetrovsk con dos estaciones de unión necesarias para que las Fuerzas Armadas de Ucrania transfieran reservas a Kramatorsk, Slavyansk y Ertyomovsk, Bakhmut. Debido a la destrucción del centro de transporte y el colapso de una gran cantidad de edificios, la situación en la ciudad sigue siendo tensa. Se espera que el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia haga una declaración oficial en las próximas horas. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia destruyeron un tren con 200 toneladas de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Kramatorsk. En el área de Kramatorsk, un tren con municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia anunció una operación exitosa durante la cual las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia destruyeron un tren con municiones del ejército ucraniano en una estación de ferrocarril en la región de Kramatorsk en la República Popular de Donetsk. El representante oficial del departamento, el mayor general Igor Konashenkov, confirmó que como resultado del ataque, se destruyeron hasta 200 toneladas de municiones nacionalistas. Esto causó un daño significativo al potencial de combate de los militares ucranianos en la región y debilitó sus capacidades defensivas. Además, el Ministerio de Defensa ruso informa la derrota del puesto de mando de la 81ª Brigada Aeromóvil de Militantes Ucranianos en el área de Velogorovka, República Popular de Lugansk. Esto reduce aún más la efectividad de la coordinación y gestión de las operaciones militares del lado de los nacionalistas ucranianos, creando condiciones favorables para las operaciones exitosas de las Fuerzas Armadas de Rusia. Estas operaciones son una parte importante de la estrategia de las Fuerzas Armadas rusas destinadas a mantener la seguridad y la estabilidad en el territorio de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. La aviación de las Fuerzas Aeroespaciales rusas lanzó ataques contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Abdiivka. Las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Abdiivka fueron golpeadas por poderosos ataques aéreos de las Fuerzas Aeroespaciales rusas. Las Fuerzas Aeroespaciales rusas lanzaron un ataque masivo contra el puesto de mando, los puntos de despliegue temporal y los refugios de equipos nacionalistas ucranianos en Abdiivka. Esta operación tenía como objetivo apoyar el avance de las tropas rusas en la ciudad, que sigue siendo controlada por las tropas ucranianas. Según las fuentes, la aviación rusa utilizó armas de alta precisión para lanzar ataques precisos contra objetivos estratégicamente importantes de los nacionalistas. Esto permitió minimizar el riesgo de víctimas civiles accidentales y crear las condiciones para una ofensiva exitosa de las tropas rusas. En las imágenes de video, se puede ver el momento del bombardeo de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Abdiivka. Los golpes son múltiples y extremadamente poderosos. Como resultado de los ataques aéreos, se causaron daños significativos a la infraestructura y la logística del ejército ucraniano en Abdiivka. Esto debilitó aún más sus capacidades defensivas y allanó el camino para la continuación de las operaciones ofensivas de las tropas rusas. Por el momento, la operación continúa y las fuerzas rusas están aumentando su presencia en el área de Abdiivka. El objetivo es restaurar completamente el control sobre la ciudad y garantizar la seguridad de los residentes locales afectados por las acciones del ejército de Kiev. Durante el ataque al depósito de petróleo en Sebastopol, el avión de la OTAN estaba en una zona cerrada durante la duración de la operación militar especial. Antes del ataque al depósito de petróleo de Sebastopol, el avión de reconocimiento electrónico de la OTAN estaba en una zona cerrada por Rusia sobre el Mar Negro. Antes del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra el depósito de petróleo de Sebastopol en el Mar Negro, un avión de reconocimiento electrónico de la OTAN, Boeing E-3 Sentry, violó el espacio aéreo cerrado por la Federación de Rusia durante la duración del NMD. Según los datos, el avión de reconocimiento Boeing E-3 Sentry estaba a una distancia de 200 kilómetros del depósito de petróleo en Cossack Bay aproximadamente a las 18, y el radar de la aeronave opera dentro de un radio de aproximadamente 400 kilómetros. Nueve horas después, comenzó un ataque contra el depósito de petróleo, incluso con la ayuda de drones Mugin-5. La información indica que el avión de reconocimiento E-3 Sentry se encontraba aproximadamente en el mismo lugar donde el dron estadounidense MQ-9 Reaper, que se estrelló el 14 de marzo, se encuentra actualmente en el fondo del Mar Negro. Este evento puede indicar una posible conexión entre la OTAN y el ataque al depósito de petróleo de Sebastopol, y también indica la continuación de las violaciones del espacio aéreo ruso por parte de los países occidentales. Al mismo tiempo, las autoridades rusas pueden exigir una explicación de la OTAN y llevar a cabo una investigación sobre el incidente para determinar el alcance de su posible participación en el ataque a la infraestructura crítica. Gracias por ver el video.